...tenerse. Usted aquí puede ser en empate. Es que ahí la abstención se suma al rechazo. Y se estima como que el informe viene negativo. Viene con un voto de minoría de aprobación de dos votos y los otros tres de rechazo de abstención, que se igualan. Que se rechace ahora, lo decía Montserrat también, no es vinculante con la votación del lunes. Finalmente el informe como que pesa bien poco, ¿no? El informe es fundamental sobre todo para el acusado, porque le ha permitido al acusado exponer en la comisión presentar un escrito de 250 páginas con las descargas que hace el presidente Piñera. Pone todo su argumento ahí, toda la batería. Y ese espacio lo tuvo su abogado desde el primer día que comenzó a funcionar la comisión. Pero en rigor después para la votación no tiene ninguna injerencia. O sea, puede salir negativo el informe y después se puede aprobar la acusación. Así es, no es vinculante, no es obligatorio el informe, sino más bien da cuenta de cuál es la controversia política, jurídica, constitucional que hay en esta acusación constitucional. Pero el resultado final, final, en la Cámara, lo va a dar el lunes la Sala de la Cámara de Diputados, soberanamente, espero yo, aprobarla. Usted nos decía, se va a conversar el sábado. Si es que hay votos oficialistas, ¿usted cree que pueden haber votos oficialistas? Sí, yo creo dos cosas. Primero, que las personas que estarían con dificultades para sesionar el día lunes, los que están con cuarentena preventiva, yo creo que ellos deberían venir a votar. ¿Están con cuarentena preventiva? Cuarentena preventiva, como su nombre lo indica, significa que la persona no tiene contagio, no tiene contagio. Y solamente por prevención se le pide... No, está obligado, está equivocado. ¿Y cómo siente usted que es la señal, diputado? Porque finalmente lo que establece la Seremia de Salud, ellos podrían ser... Porque están en cuarentena preventiva por un posible caso de COVID. O sea, ellos podrían ser positivos, todavía no tienen la certeza. Bueno, por eso uno tendría que hacerse los exámenes médicos correspondientes. El examen lo tienen que tener el domingo. Bueno, yo creo que deberían hacerlo ya. Porque, mire, este mundo se divide entre los que están contagiados y los que no están contagiados. Pero ellos no tienen cómo saber antes del domingo que están contagiados. Está dando puros conceptos malos y es un diputado. Ya, pero la sesión es el lunes. Entonces, si ellos saben el domingo, el lunes, que no tienen contagio... Luchito, parece que está sin audio, pero tenemos que corregir. Monse, Monse, dime. No, es que está dando puros conceptos malos y él es diputado. Al menos tenemos que... Tú, Luchito, te lo sabes súper bien. Si quieres, tú le explica por qué él no tiene mi audio. Pero aquí el mundo no se divide entre los que están contagiados y los que no están contagiados. Punto uno. Aquí el mundo se divide entre los contagiados, o no contagiados, los contactos estrechos, que son posibles personas que tienen coronavirus y que todavía no se sabe porque están en el periodo de ventana hasta los cinco días que se le toma el PCR. Entonces, un diputado de la República no puede estar dando información que no es certera respecto a la pandemia. Perdóneme, así que Lucho, no me está escuchando, pero cuéntale, por favor. Sí, lo que nos decía Monserrat, que consideramos que igual es grave que usted, diputado, nos diga que ellos tengan que venir si finalmente no están todavía habilitados por un tema legal, ni siquiera por un tema de voluntad. O sea, es la Seremia de Salud, la Autoridad Sanitaria que le está diciendo eso. Él tiene que saber. Él tiene que saber. En Chile, en el toque de queda, sobre todo, han habido centenares de... Pero escúchame, es que hay jurisprudencia. Pero diputado, es una señal que usted tampoco, como diputado de la República, no nos puede dar de que la gente que esté... Es que sea contacto estrecho, que todavía no tienen claridad si es que ellos son o no positivos y que además la normativa lo establece así. Por eso le digo yo. O sea, tiene que haber un certificado médico, tiene que haber un exámenes que validen que las personas no tienen... Nunca va a estar antes del domingo. Bueno, sí, puede estar. No, pero si se lo hacen ahora, diputados, si se lo hacen ahora, pueden dar un falso positivo. El mismo ministro París lo dijo. El ministro París le dijo clarito. En toque de queda ha habido centenares de miles de personas que la han detenido por infringir las normas sanitarias y los tribunales reiteradamente lo han absuelto. Lo han absuelto porque la falta se produce cuando la persona tiene contagio y está acreditado que tiene contagio. Contacto estrecho también. Aquí hay que sopesar. Es un deber constitucional que tienen los parlamentarios de venir a votar quizás la decisión más importante de este año. Hay que informar bien. Sí, es que, diputado, lo que pasa es que hay situaciones... Monse, sí, dame dos segundos. Sí, diputado, lo que pasa es que hay una situación que nosotros no la podemos pasar de largo. Es indudable. Acá hay un establecimiento por ley, la normativa, y que establece que las personas que son contactos estrechos después de cinco, seis días se tienen que hacer ahí los PCR. ¿Por qué se establece eso? Porque antes de eso la carga viral es muy baja y les puede dar un falso positivo. Y podemos tener una persona que esté contagiada que pueda estar dando vueltas. Por eso se establece que ellos se tienen que hacer los PCR hasta el domingo o lunes para así poder llegar el martes. Entonces, no es que, entendiendo la labor parlamentaria, pero también hay un tema de salud pública que no es menor y que eso lo tenemos que respetar inevitablemente. Y que si son diputados lo tienen que respetar aquí no está acreditado que hay contagio activo y creo que es una decisión que tienen que tomar ellos. Yo no... Es que la tengan que tomar ellos. Es la autoridad sanitaria que les dice que no pueden tomar. No pueden salir. Yo le estoy repitiendo... Diputado, perdón, ¿me estás escuchando? Ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí, ahora sí. Perdón que le diga sí, sí, sí. Usted está completamente equivocado. Usted está de partida desinformando porque las personas que son contactos estrechos, que ayer la Seremia dijo que eran 54 personas. La persona que es considerada contacto estrecho tiene que hacer cuarentena preventiva. Y entonces, el día domingo, aquellas personas que son contacto estrecho de Gabriel Boric hasta el momento, el diputado Gonzalo Vinter y el diputado Giorgio Jackson y puede ser que sean otros más, además hay dos convencionales, ellos no pueden salir de su casa. No es que sea una opción personal, entonces me parece que un diputado de la República lo que tiene que hacer es dar el ejemplo e informar a la población y no desinformarla. Sí, sí, mire, mire, vamos a cerrarlo. El punto mío es el siguiente, que aquí se ha hablado de que varios diputados que se decían que eran contactos estrechos no lo eran. Por ejemplo, Carol Cariola, Camila Vallejo, Claudia Mix, que también se mencionó en algún momento, incluso Gonzalo Vinter. Gonzalo Vinter fue oficiado por la Seremia. No son ellos, yo no puedo dar fe de si los fueron o no. No, sí que no es fe, lo dijo la autoridad sanitaria. ¿Sabes qué, diputado? No, está bien. Sí, pero por ejemplo, Camila Vallejo lo dijo ayer en nuestro programa y ella voluntariamente hace la cuarentena, voluntariamente, pero Gonzalo Vinter fue informado por la autoridad sanitaria. Ustedes tienen más conocimiento que yo, yo la verdad que no he seguido la trazabilidad de ellos, pero aquí se dijo, aquí en reuniones privadas, se había dicho que las personas que mencioné no habían sido contactos estrechos. Y ahora, si ustedes me dicen que hay informados... Jorio Jackson está informado por la Seremia. Sí, está bien. Pero es que, diputado, usted tiene que dar el ejemplo y lo que se dice aquí en reuniones entre ustedes, no, le quiero contar que Gonzalo Vinter Jorio Jackson fueron oficiados por la Seremia de Salud que son contactos estrechos, por tanto, tienen que hacer cuarentena. ¿Los otros parlamentarios? ¿Ah? Los otros parlamentarios no. Ah. No, hasta el momento yo sé los dos que son oficiados. Pero la Seremia de Salud también dice que están en estudio, que la Seremia de Salud todavía no ha concluido el estudio para establecer todos los contactos estrechos. Entonces, también se está a la espera de más información. Es una noticia en evolución. No, en eso hay que respetar la autoridad sanitaria y eso no tenga ninguna duda. Lo que pasa es que se había informado de otra cosa y eso es la información errada que yo tenía. Pero bueno, volviendo a lo del lunes, la votación es muy estrecha. Se pueden tener los votos. Se están viendo votos también de oficialistas que en algún momento habían manifestado interés en conocer los fundamentos y votar a favor de la acusación. Así que, bueno, se va a dar una votación que tiene un pronóstico reservado que se puede perfectamente aprobar que al partir tenía más apoyo y tenía sobre todo más votos asegurados. Pero lo creo que la pandemia, usted ya ha mencionado tres parlamentarios que no podrían venir, van restando, van restando fuerza y van restando apoyo que en este caso es clave porque la votación tiene un coro muy alto que es la mayoría absoluta de todos los integrantes. 78 votos, ¿no? Claro, 78 de los integrantes de la Cámara de Diputados. No es mayoría simple, no es los que estén en la sala. Se cuentan todos y se saca la mayoría que son 78 votos. De los 155. De los 155 y esos tienen que estar. Si hay 154, resulta que la acusación se cae, se rechaza y el presidente se salva. Si son 78, se obtiene el coro y pasa al Senado para que actúe como jurado y resuelva la culpabilidad o no de los hechos que se le imputan. Bueno, ¿y no será más fácil aprobar una votación telemática? Mire, nosotros hemos visto todas las posibilidades que permitan que el Congreso pueda expresarse soberanamente y la votación telemática es la manera en que hemos funcionado durante un año y medio. Sí, pues. Pero esa manera se determinó cuando se levantó el estado de excepción porque su permanencia estaba asociada a que se mantuviera el estado de excepción constitucional de emergencia. Así que el 30 de septiembre dejó de funcionarse telemáticamente y para volver a instaurarlo se necesitan dos tercios de las bancadas y obviamente la derecha de las bancadas oficialistas que están rechazando la acusación no dieron su voluntad no dieron su aprobación para que se pueda hacer algo que era muy razonable pero eso ya se conversó que se pudiera votar telemáticamente eso ya se conversó y se discutió sí es que ayer Tomás Fuerte eso estaba sacramentado ayer Tomás Fuerte nos dijo que encantado aprobaban que se votara telemáticamente porque lo que dijo acá textuala que lo que menos quería él por lo menos que no se se revelara lo que realmente pensaba el parlamento es que no se